Bueno, claro, la verdad, lo importante es sumar, sumar porque, como te digo, de local, tratar de hacernos fuertes. Yo creo que ganando de local y sacando puntos de visitante podemos lograr grandes cosas. Es el objetivo que tenemos en común y yo creo que es importante eso. Qué importante sumar afuera, pese a cualquier resultado, traer un punto igual es importante. Yo creo que hay que hacernos fuertes de local y ir a los partidos de visitante, ir a traer a cualquier punto y sumarnos. Bueno, ya estamos pensando en ese partido. Yo creo que el miércoles va a ser muy importante. Espero que vaya la gente, que vaya y nos apoye. Yo creo que es una ilusión grande que tenemos. Esperemos hacer un buen campeonato, los dos torneos y yo creo que estamos preparados para eso.